Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Alejandro Encinas Nájera, de ese tema que por alguna razón se ha vuelto polémico. Adolescentes y trabajo. Alejandro nos va a platicar de la problemática a la que se tienen que enfrentar nuestros jóvenes para lograr una oportunidad de salir adelante en el ámbito laboral. El apoyo que les hará el gobierno federal y cómo recibirlo. Estoy seguro que el programa de hoy va a ser un programa que nos hará crecer a todos como seres humanos. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros, por el tiempo que nos estás dedicando, por estar al lado. Por poquito nos caía la lluvia, pero le adelantamos. Pues sí, casi, casi nos cayó. Creo que son esos días de febrero loco y marzo otro poco. No, no, no. ¿Qué crees, mi querido Alejandro? Que en cada hogar hay un adolescente y ser adolescente no es nada fácil. Ni para el adolescente ni para estar en la casa. Ni para los papás. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a los adolescentes de hoy? Pues ha cambiado mucho porque efectivamente creo que lo etario, o sea, las divisiones de edad son bastante arbitrarias. Y a inicios del siglo XX, digo, la esperanza de edad en México era de 33 años en promedio. Se moría muy joven y se pasaba automáticamente de la infancia a la edad adulto. O sea, si tú te puedes saber los grandes compositores musicales, pues ya a los 20 ya tenían sus primeras obras sinfónicas. Carlos Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista a los 28 años. Es decir, y ahora en tiempos actuales, obviamente ya con una expectativa de vida mucho más alta en México es alrededor de los 72 años. Yo ya me pasé. Te estoy quitando a alguien. En promedio, en promedio. Sí, por eso estoy quitando a alguien. Bueno, y además no ha pasado la juventud, hombre. O sea, todavía... Estoy atorado. Sí. Exacto. Entonces, como que se han ampliado mucho etariamente como las franjas o las fases de la vida. Y ahora, pues, un adultecente, les podríamos llamar a los de treinta y tantos, que todavía, bueno, que se ha ampliado. Pero yo veo el tema de... A mí me gusta más el concepto de juventudes que de adolescencia. Efectivamente, por la raíz etimológica de adolescencia. Es alguien que adolece, que padece este cambio de la... Que padece, que tiene. Que padece este cambio de la edad de la infancia a la edad adulta, como todos estos reajustes, y le crecen más rápido los huesos y tropieza. Torpe. Le cambia la voz, le salen gallos. Como que esa es la... La característica. La característica. Y a mí me gusta más la idea de juventud o de personas jóvenes. Me parece que abarca más, no es una concepción más tanto peyorativa o condescendiente, sino más bien como una etapa de la vida que es maravillosa. Es cuando uno comienza a descubrir sus pasiones, se comienza a conocer a sí mismo, empieza a reafirmar sus convicciones, su perfil, se empieza a orientar en el camino de esta vida. Entonces, yo creo que más que adolecer, la juventud es un momento de mucho disfrute y de mucha expectativa y de que se te abren el... Que tienes el mundo en tus manos y que se te abren muchas posibilidades. Descubrir, descubrir todo. Descubrir, exactamente. Descubrir caminos. Descubrimientos. Exacto. Oye, y los jóvenes de hace, ¿qué te diré? 15, 20 años, con los jóvenes de hoy, ¿hay muchas diferencias? Yo creo que muchísima diferencia. Hay unas brechas generacionales bien interesantes que han dificultado a veces que comprendamos a los jóvenes del presente. Porque, por ejemplo, comparando la generación de mis padres con mi generación, yo ya objetivamente ya no soy joven, la edad de la juventud es entre los 15 y los 29, digo. Acabo, yo tengo 34, ya soy tardío, joven tardío. Adolescente tardío. Pero aún así, si tú te pones a ver, pues el país ha cambiado muchísimo. La tecnología. La tecnología. La información. La información. El flujo de información. El acceso a la información. El nivel educativo, por ejemplo, las oportunidades. O sea, como que esta generación es de las más informadas y las más preparadas en la historia, son los que más años de escolaridad tienen. Sí. Pero al mismo tiempo, son las que menos oportunidades de inserción en el trabajo encuentran, ¿no? O sea, que les cuesta mucho más trabajo, pues independizarse, salirse de la casa de sus padres, comenzar una vida autónoma, con ingresos decorosos. O sea, les ha tocado una fase muy difícil en donde ha crecido mucho la población, sobre todo en la etapa joven, pero no así los espacios vacantes de empleo y las posibilidades de desarrollo. Exactamente, es lo que te voy a decir, hay mucha competencia en todos los campos y en todos los ámbitos. Cuando nosotros éramos jóvenes, que fue hace muy poco tiempo, yo me acuerdo que no había tantas empresas, tanta competencia, y ahora eso te obliga, pues ahora sí que no tiene que ver con que hayas terminado una maestría o no, porque ya hay miles con maestrías. Un doctorado, miles con doctorados, es las oportunidades, como tú dices, es un factor determinante en la adolescencia o la juventud de hoy. Y eso es algo un tanto, pues, negativo. Imagínate el mensaje que le mandas a los jóvenes, nosotros ya cumplimos con nuestra parte, a mí me dijeron que si yo cumplía con las reglas, me formaba en la escuela, estudiaba una carrera, me titulaba, pues iba a conseguir un trabajo. Y lamentablemente el país, el país a nivel regional y global, las tasas de desempleo juvenil son altísimas, triplican el nivel de desempleo de la población adulta, los grados de informalidad de los jóvenes también están más del doble. Por lo general, un joven comienza su trayectoria laboral en la informalidad, el 85% de los jóvenes de 15 a 18 años, pues tienen un trabajo informal, a veces que no es pagado, en el negocio familiar, etcétera. Pero que es muy difícil cuando tú caes en la trampa de la informalidad, luego migrar a un empleo formal. ¿Y qué viene ligado con la informalidad? Pues, salarios más bajos, baja estabilidad en el trabajo. Menos compromiso. Menos compromiso, menos seguridad, no hay seguridad social, no están cotizando para el retiro. De hecho, pues, las modalidades de trabajo que están emergiendo con las nuevas tecnologías que tú comentabas, Luis, pues son muy precarias realmente, ¿no? Se ha creado toda una jerga muy cool de los startups y el emprendedurismo y la economía colaborativa y digital. Pero en la realidad. En la realidad, pues, no están cotizando para su retiro, no tienen un empleo fijo, hay una alta rotación y no tienen patrones jefes estables. Es una situación muy complicada en donde el desafío es respetar que se creen más fuentes de empleo, aprovechar todas las tecnologías, pero ver cómo también se tiene que formalizar y darle mucho mayor certidumbre a estos nuevos sectores de la economía. Fíjate que en ese sentido también ha habido cambios, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que antes, como en la época de mis papás, como dices tú, la generación de mis padres, era, si no tienes una carrera, no vas a poder hacer nada. Sí. Y luego fue cambiando un poquito eso, ¿no? De tener la carrera, si no tienes tu negocio propio. Y luego fue cambiando, y ahorita como que estamos en una etapa tan distinta. Hay mucha gente que considera que ya no es tan importante tener la carrera o que ya no es tan importante tener un negocio propio, sino trabajar por tu cuenta. ¿Cómo les dicen ahora? Los millennials. Ah, los millennials. Millennials. Y todo esto, ¿no? También en ese sentido ha cambiado. Bueno, ¿cómo establecer esta cuestión de necesitan más oportunidades de trabajo, pero hay un cambio también en la necesidad o en la visión del joven de cómo van a vivir su vida? Pues sí, como que ha cambiado mucho eso, ¿no? A veces los títulos universitarios antes te garantizaban una inserción en el trabajo. Y vemos que ahora las demandas, lo que el mercado necesita, pues no es compatible con los planes de estudio de las carreras. Exactamente. Y si tú te pones a ver el prototipo, el paradigma de éxito de los mexicanos es efectivamente que la familia, toda la familia hace un esfuerzo por mandar al hijo a la universidad y que sea el primer licenciado de la familia, y es un motivo de orgullo. Pero lamentablemente cuando se acercan a buscar un trabajo, pues ese título ya no está diciéndole tanto al empleador cuáles son las habilidades y competencias que porta. Porque no tiene experiencia. Y eso es dramático, ¿no? Y la otra, sí, la otra típica, no te voy a contratar porque no tenías experiencia. Exacto. ¿Y cómo voy a tener experiencia si no me das la oportunidad de contratarme? Entonces, también creo que hemos soslayado un poco todo lo de las carreras técnicas que están un tanto estigmatizadas en México y que, por ejemplo, en casos como Alemania, donde tiene un modelo que se llama de formación dual, que es capacitación en el trabajo, pero también con módulos teóricos en aula y se conjugan de manera muy cercana a estas dos esferas, pues ha logrado elevar el nivel de vida, las carreras técnicas, y pueden tener una vida muy decorosa, muy digna los jóvenes en carpintería, en plomería, que también hacen falta. Efectivamente, que también hacen falta y que en el caso de México no es una excepción. Y tú tienes razón, o sea, no todos los países tenemos las mismas necesidades, ni todos los países necesitamos la misma cantidad de empleos, ni siquiera de profesionistas. Entonces, habría que ver qué necesita México para ofrecer eso, ¿cierto? Y eso de empezando por ahí, porque igual de repente tenemos un chorro de médicos generales y lo que se necesita ahorita es una especialización en X, Y, Z. Coincido, tiene que haber mucho más diálogo y cercanía entre lo que requieren las vacantes laborales y las escuelas, tienen que ajustar sus planes de estudios a esas nuevas realidades, que cada vez van cambiando de manera más acelerada y lo que se enseña el día de hoy en cinco años, con estos cambios tan acelerados en la economía, se vuelven obsoletos. Entonces, también tenemos que pensar en procesos de capacitación permanente, el derecho a la capacitación para no ser reemplazado por una máquina. Y enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Pues a ver, mi querido Alejandro, habíamos platicado acerca de las oportunidades que deben de tener los jóvenes y si no las tienen, pues según tu percepción, ¿qué pasa? Pues, a ver, como que también se ha tendido a estereotipar a esta población, ¿no? Como que son apáticos, no quieren trabajar, son flojos, no se levantan de su cama. Los ninis. Sí, como que se ha construido toda una caracterización muy peyorativa en torno a los jóvenes, comenzado por el concepto de ninis, ¿no? Es horrible, ¿no? Que es ni estudian ni trabajan. Ni trabajan. Y lo que habría que aclarar es que sí hay un problema, que hay muchos millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, pero no es porque no quieran, sino porque no existen las condiciones y las oportunidades, porque hay barreras para su inserción. Y además, si tú te pones a ver quiénes conforman esta población, pues estamos hablando básicamente de que el 80% son mujeres y que están a cargo del cuidado de hijos, de familiares, de las labores del hogar, de personas adultas mayores o de familiares enfermos. Si tú comparas cuánto tiempo tienen para el ocio estas personas con respecto a las que están formalmente en el trabajo, pues son alrededor de dos horas y media al día. Es exactamente el mismo tiempo. Entonces, ¿en qué momento me dicen que están desocupados o que son flojos? Al contrario, están cumpliendo con una labor que es importantísima para la reproducción de la sociedad, que es el cuidado, pero que nadie se los está reconociendo y que caen en un concepto muy peyorativo de los ninis, como si fueran un lastre y no estuvieran, por el contrario, aportando para la sociedad. Sí, y de hecho muchos no son que no estudien ni trabajen. Ya estudiaron, pero no tienen la oportunidad de trabajar porque no tienen experiencia, ¿no? Exactamente, y tienen altos niveles de educación, como ninguna otra generación. Tienen el acceso a redes sociales, a todo internet, pues que es la carretera de la información. Digo, en la palma de su mano están conscientes de lo que está sucediendo en el país. Yo creo que también eso es un rasgo bien interesante de la generación. Y en el mundo, o sea, la comparación. Sí. Que eso también es… O sea, yo soy de la idea de que en las escuelas se debe de enseñar un poco tolerancia a la frustración, en el sentido de que a lo mejor no va a ser las cosas como cuando nosotros éramos jóvenes, que estudiabas una carrera y era 90% seguro que obtuvieras el trabajo correspondiente a esa carrera. Ahora tal vez no. Entonces tener como esa tolerancia a la frustración y buscarle, y no deprimirte, y no como, bueno, pues ya de lo que sea, bueno, pues… Sí, hay un fenómeno también de desalentados, ¿no? De jóvenes desalentados que ya se cansaron de buscar y de buscar, y por más que lo intentaron, no hay. Yo me imagino que está un poco desfasado. Es la imagen que tengo yo, es la imagen que tengo yo. Como que está un poquito desfasado el joven actual, de lo que está viviendo actualmente, y las oportunidades típicas que el adulto, vamos a decirlo así, considera que debe tener el joven. O sea, esta parte en donde, por ejemplo, del empleo tradicional, lo que tú nos estabas inclusive diciendo, que pues puede participar para el Afore, tener un trabajo con un salario fijo, representar ciertas cosas, etc. Pero creo que hay mucho mercado, hay mucha gente que vive ante el comercio electrónico, que vive haciendo cosas por internet, que hace diseño gráfico, que hace videos, que se ocupa en casa o que se ocupa entre los amigos, y que no necesariamente está dentro de la estructura de la empresa. Y me da la impresión que mucha gente no alcanza a comprender eso. O sea, no alcanza a comprender la nueva forma, la nueva estrategia de sobrevivir en la vida para los jóvenes. Como que hay un nicho de oportunidades, pero que muchos no se dan cuenta que están en esas oportunidades y los empiezan a minimizar, empiezan a decir que no es el lado por donde van a trabajar, y empiezan a tener este conflicto como que de dos culturas que se confrontan a sí mismos, divididos por la gran tecnología que estamos viviendo ahora. Claro, como que la sociedad, seguimos pensando en términos de los trabajados en la industria, con un horario fijo, con un sindicato que te representa. Muy formal. Gerencias. Gerencias. Y claro, que lo que están trayendo las nuevas tecnologías es la ubicuidad, digo, que uno puede trabajar desde cualquier lugar del mundo, la dispersión, ¿no? O sea, en vez de estar en un centro de trabajo, en una oficina, en un cubículo, pues estas nuevas tecnologías permiten innovar en muchos ámbitos. El gran reto, yo diría, es sí seguir fomentando, pues estas tecnologías llegaron para quedarse y van a revolucionar el tipo de trabajos. Y hay que prepararse para eso. Pero el Estado y la propia sociedad no estamos llegando a comprender la magnitud de estos cambios y no estamos preparados. Incluso se calcula, la OIT calcula que alrededor de dos terceras partes de los actuales empleos tales y como los conocemos podrían ser automatizados, es decir, sustituidos por máquinas o por robots. Oh, Dios mío. Y no es algo que se nos venga de aquí a 100 años, sino estamos hablando de un horizonte al mediano plazo. Entonces, a la par que eso representa una amenaza para las personas, también representa nuevas oportunidades porque va a generar nuevos empleos. Toda revolución industrial acaba con viejos empleos, pero también genera nuevos. Y la cosa es estar preparados, que tengan los conocimientos, las capacidades, para involucrarse en este nuevo futuro del trabajo y esta nueva revolución tecnológica. Fíjate que yo he leído que muchas empresas tienen programas que les llaman becarios. Entonces, los capacitan, les dan una… ¿qué se puede decir? Una mensualidad. Una ayuda. Una ayuda económica. Y bueno, descubren mucho talento. Así es. Tienen convenios con las universidades, etcétera. Semilleros les llaman también por ahí. Y he escuchado también que de parte del gobierno hay un programa más o menos parecido. ¿Tú qué sabes? Pues te refieres a Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo creo que comenzaría diciendo que la educación, la formación en el trabajo no es un gasto, sino es una inversión. Y es un bien público. Es decir, tener capital humano más preparado va a hacer que el país sea mucho más competitivo y productivo. Porque ¿qué pasa lamentablemente en México? Que lo que ofrece hacia afuera, o sea, ¿cuál es su ventaja competitiva? Pues es mano de obra muy barata. Es decir, los salarios en México son radicalmente bajos, sobre todo si los comparas con los del vecino del norte, ¿no? Allá mínimo por hora están ganando entre 10 y 15 dólares la hora como mínimo. Y eso es lo que se gana pues en dos jornadas de trabajo en México. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma de ser un país que ofrece eso a un país que ofrezca una fuerza trabajadora con capacidades, con habilidades, con conocimientos. Y yo creo que para eso se crea, el presidente López Obrador crea Jóvenes Construyendo el Futuro, un proyecto que tenía desde 2006, que hasta ahora ha logrado comenzar en su implementación. Y que tiene que ver con capacitar, no dejar fuera a ningún joven que quiera recibir capacitación. El programa está pensado para 2 millones 300 mil jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El gobierno les da una beca mensual de 3 mil 600 pesos y los afilia al Seguro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social contra enfermedades, accidentes en el trabajo, etc. Y la empresa se compromete a capacitarlo durante un año. ¿Y qué perfil se requiere? Pues al contrario, este es un programa de inclusión, que lo que está buscando es que los jóvenes desarrollen sus vocaciones. Entonces, el único condicionante para ingresar al programa es que tengas entre 18 y 29 años de edad y en este momento no estés estudiando y no estés trabajando y te quieras capacitar en el trabajo. Ganas, que tengas ganas. Que tengas ganas, exacto. Yo creo que si me preguntaran en el perfil, que seas joven y que tengas ganas. Pues a ver, para los que nos están escuchando, saquen papel, saquen lápiz y apunten. Y saquen ganas. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde vamos? ¿Nos inscribimos? Pues lo otro que está muy interesante del programa es que hay que simplificar los trámites, hay que reducir los costos del registro y del acceso, ¿no? Que luego las burocracias y las ventanillas y que ve para una y ve para otra es lo que a veces se inhibe, ¿no? Sí, porque hay proyectos muy interesantes, pero a la hora de la implementación… Y pues ahora que estamos en la revolución digital, pues porque no ponemos al servicio de las personas las nuevas tecnologías. Y entonces, básicamente el proceso está muy automatizado. Todo lo puedes hacer vía internet en una página que se llama www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx. .stps, pues es las iniciales de la secretaría que está llevando a cabo el proyecto y .gov, pues la terminal de los proyectos, de los programas públicos. Y aquí es capacitación en empresas. Bueno, en empresas, en sociedad civil y en sector público. En todos lados. O sea, si tú eres un plomero, un herrero, puedes, como en la edad media pasaba, ¿no?, con los aprendices, pues transferirle tu conocimiento. Si tú eres conductor en una estación de radio, también puedes dar cursos de locución. O sea, que ya me haya pasado unos meses. Unos meses, unos meses. Entonces, si es en iniciativa privada, sector del gobierno… O sociedad civil, fundaciones, en la defensa del derecho humanos, en el cuidado del medio ambiente, en lo que… En todo aquello que pueda transferir habilidades y competencias a los jóvenes, que les ayuden a tener mayores elementos para insertarse en el trabajo, todos pueden participar. Yo digo que este es un esfuerzo que no le corresponde ni a un gobierno ni a una secretaría, sino más bien es un programa que es un esfuerzo de país para sacar adelante a toda una generación. Y no es asistencialista. Yo diría que es lo contrario al asistencialismo, porque aquí la beca no es un fin en sí mismo, sino es un medio para permitir que los jóvenes reciban habilidades y competencias para el trabajo durante un año. Entonces, lo contrario. No les estamos dando el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Esa sería como la filosofía de este programa. Gracias, muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí en este espacio de reflexión y apapacho. Oye, pues qué mejor apapacho. Estamos invitando a todas las personas que nos estén escuchando a que le llamen al adolescente, al joven. Es una buena oportunidad, ¿no? Hay que afiliarse. De hacer algo, ¿no? Con tu vida. Aprender y aparte de servir, ¿no? Porque fíjate que ahorita estábamos platicando en los comerciales que no nada más es para el adolescente, sino para la empresa. O sea, que yo me imagino, ¿no? Lo sé, que una empresa que va empezando, por ejemplo, y que no tiene todos los recursos, pues también puede hacer un apoyo finalmente, ¿no? Pues sí, porque no le está costando. No le está costando. Y puede tener gente que dice, bueno, yo te voy a capacitar, pues yo necesito quien lo haga. Entonces, como que es de los dos lados, ¡ay! Es un apapacho tremendo. Claro, es un ganar-ganar, tienes toda la razón. Es un ganar-ganar, sí. Es un ganar-ganar. Oye, ¿qué pasa con los jóvenes que por alguna circunstancia al año, pues no más no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Que esto es algo temporal, pero el beneficio ojalá pudiera ser permanente. Y para que suceda eso, pues tiene que crecer la economía al ritmo que se requiere para absorber a todas estas nuevas generaciones de buscadores de empleo, ¿no? Bueno, ahí se pueden hacer varias cosas. Hay que explorar temas como microcréditos, como formación de cooperativas, pero también hay que mejorar las agencias de intermediación de empleo, ¿no? Del gobierno, estos que colocan o que, digamos, enlazan al buscador con la vacante. Y ahí yo creo que hay mucho territorio por explorar y también la modernización de las plataformas digitales, que sean más eficientes, pueden ayudar muchísimo a que luego… El problema es que sí hay empleos, pero no existe la información. Digamos que hay unas brechas de información en donde se concentran en un lado, pero en otro lado falta que se informen. Entonces, si se lograra avanzar en esto, creo que mejoraría mucho la situación de la inserción laboral. Fíjate que yo, hablando de lo que tú preguntaste, Luis, a mí se me hace lleno, me voy a meter en problemas con la terminología, ¿no? Pero creo que un principal problema podría ser el cómo hacer que el joven sepa que esto es una oportunidad y no una ayuda. Exacto. O sea, que el joven no se vaya con la idea de que le estás dando, de que le estás regalando, porque nada más por el hecho de ser joven lo merece. O sea, no sé ni siquiera cómo lo maneja, ¿no? Pero cómo hacer para que él sepa que no es eso, sino que es una oportunidad que debe de aprovechar, donde se debe de esforzar y que le va a durar un año. Y que ahí hay que aprender y hay que darlo todo, exactamente. Yo pienso que se ocuparía una especie como de, pues hasta de campaña, ¿no? Porque sí hay mucha gente que piensa que se da, o sea, que es una idea paternalista, que es como para darles. Pues sí, venimos como de una cultura muy corporativa, muy clientelar, ¿no? En la idea de hay que estirar la mano y al contrario, pues ahí sí los ciudadanos y los mexicanos tenemos que asumirnos como protagonistas del cambio, pues, como factores del cambio. Y los jóvenes tienen que ser los motores de la transformación de este país. La verdad es que estamos desperdiciando muchísimo su talento, su energía. Ahorita estamos, digamos, en el bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Está por acabarse, por cierto. Pero quiere decir que hay más jóvenes o más personas en edad de trabajar que población dependiente. ¿Cuál es la población dependiente? Los niños y las personas mayores. Bueno, ahorita estamos en la cumbre. Es decir, es un momento en donde podríamos crecer económicamente muchísimo, porque hay más trabajadores que dependientes. Pero esta pirámide va a empezar a invertirse y a partir de 2024, Puntu, va a empezar a descender. Y la relación se va a invertir. Entonces, si no generamos las condiciones económicas, nuestro retiro, el retiro de mi generación, va a ser realmente dramático. Complicado. Muy complicado. Oye, por ejemplo, en el caso particular, bueno, México es un país grandísimo. Sí. No todos los jóvenes están en el mismo nivel de desarrollo, de posibilidades, etcétera, ¿no? Hay lugares donde hay muchas empresas, pero hay lugares donde no hay empresas. Así es. Ahí, ¿qué sucede? Pues mira, el programa tiene que ser tan versátil y heterogéneo como lo es la economía y las realidades de cada uno de los territorios. Como tú dices, México es un país de… un mosaico de países, yo diría, ¿no? De realidades. Entonces, efectivamente habrá zonas en donde haya muchas vacantes y otras zonas en las que no. Y por eso no solamente es un programa para el sector privado, sino ahí en donde hay falta de oportunidades, tiene que entrar de manera decidida el sector público. Y se tiene que conjugar con otros programas productivos del gobierno. Me imagino, por ejemplo, el que está llevando la Secretaría de Bienestar, que se llama Sembrando Vidas, que es un programa de apoyos productivos para la siembra de árboles frutales y maderables, con milpas intercalables, es decir, para reactivar la productividad de las tierras. O sea, ahí donde no hay actividad económica en este momento, pues ahí en ese programa, por ejemplo, se puede articular los jóvenes para que aprendan en términos de agricultura, de producción, etc. Sí, de acuerdo a las características de donde viven, ¿no? Efectivamente. Lo que no quiere este programa es generar movilidad, o sea, que se tengan que mover, que ese es el gran drama de este país, la migración tanto a Estados Unidos como la migración estacional, ¿no? Que son los llamados jornaleros agrícolas que vienen del sur del país y se van a trabajar de manera estacional al norte, generando, pues, muchos fenómenos y mucha precarización en esa situación de trabajo. Entonces, lo que entiendo que el gobierno de López Obrador quiere es que la migración sea algo optativo, no algo obligatorio, y que haya fuentes de empleo ahí en donde la persona nació, que no tenga que desarraigarse de sus familiares, de sus seres queridos. Y de su tierra. Y de su tierra, ¿no? Imagínate todo el drama que implica migrar por obligación y no por gusto, y esa es la realidad de millones y millones de mexicanos. Entonces, para entenderlo un poco y contestar un poco lo que decías es, en una ciudad, en una ciudad pequeña, en un pueblo, hay una tienda de abarrotes y una persona puede trabajar, un joven puede trabajar en la tienda de abarrotes de su pueblo. Por supuesto. Además, hay que decir que las micras y pequeñas empresas son los grandes creadores de empleo en este país. Sí. Pero abismalmente, son como de más del 85% de los puestos de trabajo son en micros y pequeñas empresas. Y el sector gobierno también, ¿no? Tiene algo de peso. Sí, sí es uno de los grandes empleadores, como unitario, ¿no? O sea, el gobierno como unitario, sí. Yo no te aleí que cualquier cantidad de empresas, pero muy importantes, digo, no quiero dar nombres porque luego me regañan, pero empresas de primer nivel, inclusive transnacionales, están participando ya en estos programas de Construyamos el Futuro. Sí, afortunadamente, y yo creo que qué bueno porque esto implica más oportunidades para los jóvenes, imagínate que un joven entre a una de estas empresas, pues le puede cambiar estas cosas, la vida, así absolutamente. A él y a toda su comunidad. Imagínate de no haber contado con una oportunidad a estar ahora en una de estas empresas, que alguien lo voltee a ver, que diario tenga un tutor que le diga, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás aprendiendo? Hay que retomar estos vínculos comunitarios, estos vínculos sociales que también creo que se han debilitado mucho, que ha generado mucha violencia. Pero esta relación entre el tutor, una persona que se haga responsable de un joven, creo que puede ser una relación que no solo le cambie la vida al joven, sino también que el tutor aprenda muchísimo. Y qué más gratificante que estar ayudando a que este país se pacifique, a que se reactive la economía, a sacar adelante una generación de jóvenes. Me parece muy noble el papel del tutor. Una guía siempre te facilita el camino, siempre. Exacto. Una guía que ya estuvo por ahí, que ya caminó por ahí. Así es. Siempre te facilita. Yo creo que todos tenemos en nuestra memoria un profesor de esos que te cambian la vida. Exactamente. A mí también estábamos platicando con Luis Adame, comentábamos que, por ejemplo, esto que dice de las empresas transnacionales que están dentro del programa, y lo que te comento de que el joven pueda ver esto como una oportunidad, y decíamos, yo quiero trabajar en esa empresa, y así sea, lavando baños. Pero yo quiero entrar. Es la aspiración. Es la aspiración. Y empezar por ahí. Y si de alguna manera este proyecto puede hacer que tú te acerques a esa empresa por algún motivo, y empieces en, como puedas empezar, pues el verlo como una oportunidad de que a lo mejor después de ese año, según las ganas que tú le eches y el compromiso que tú tengas, pues te puedas quedar ahí, puedas seguir creciendo, o sea, ya estás ahí adentro. Fíjate que yo estaba pensando que en el caso de las empresas, como que es un acto de voluntad, el decir yo participo y puedo acoger a 300 jóvenes, etcétera. Pero en el sector gobierno, ¿sí existe la mentalidad, la voluntad, la actitud de recibir gente que no sea forzosamente gente de ellos? Pues yo creo que va más avanzado en el sector privado porque se entiende mejor la necesidad de capacitación, pero que en el sector público, pues le va a tener que entrar y ajustarse a este nuevo desafío. Va a ser fundamental su intervención. Y no conozco mucho el tema de cómo va en el sector público. Porque va a haber necesidad de una supervisión impresionante. Ah, por supuesto, por supuesto. Aunque mucho tiene que ver también con supervisión a distancia, a través de las plataformas. Se piensa, por ejemplo, que mes con mes se haga una evaluación mutua. Al tutor se le pregunta si el chavo está asistiendo, si está cumpliendo, si está respetando la cultura de trabajo de la empresa. Y al joven se le pregunta si su tutor está capacitando realmente lo que se comprometió a capacitarlo, si lo tratan con respeto, etcétera. Entonces, también va a ser como una evaluación cruzada. Sí. En donde se van a poder detectar cuáles son los focos rojos e intervenir. Porque estamos hablando de un programa que en ningún lado del mundo se ha desarrollado un programa de capacitación en el trabajo de esta magnitud. ¿Estamos preparados? O sea, ¿tenemos las plataformas tecnológicas para llevar a cabo esto? Sí, yo creo que la tecnología ya existe. No se está inventando el hilo negro. Y, sobre todo, lo que se requiere más que tecnología es voluntad por parte del sector privado, sobre todo. Si los empresarios le entran a este programa, van a poder sacar adelante a una generación de mexicanos. Y lo que estamos viendo es que sí hay esa disposición, sí hay esa conciencia social entre el sector privado. Y eso es bastante alentador porque... Claro, que se animen, que se animen. Imagínate lo que es esto, ¿no? De estar, pues, en la marginación, en la exclusión. Yo diría, la palabra es exclusión. Y de pronto, pues órale, entrale, vamos a darte un empujoncito y aprovechar tus talentos. Y adquiere un estatus, ¿no? También, por supuesto. Un estatus, ¿no? De reconocimiento. De reconocimiento. De pertenencia. Identidad. Y la cosa es que no solo sea capacitación en el trabajo, sino que también haya actividades de integración entre los jóvenes, culturales, deportivas. Exacto, sociales. Es decir, como recuperar eso que es tan importante en nuestro país, que son los vínculos comunitarios. Que incluso en las zonas más pobres es lo que saca adelante y lo que mantiene a flote a nuestra gente, yo digo. Y las familias. Y a las familias, claro. Y a las familias, claro. La participación de la familia. La familia es crucial. Es crucial. Los valores. Estamos hablando, platicando de los adolescentes y el trabajo con el maestro Alejandro Encinas. Nájera. Saludos a Luneta. Un beso. Ricardo Sánchez. Un abrazo. A Loli, Susana y David Cairo. Estuvieron allá contigo en la conferencia. Sí, un abrazo a todos. Muchas gracias. A Monse, Monse. Saludos a Yuli. Beso. Saludos a Vania. Beso. Y saludos a Pucheritos. Nunca falla, Pucheritos. Fíjate que tenemos una llamada, mi querido Alejandro, que dice María Esther Marmolejo de Villacuapa. Se hizo una especie de censo por parte de López Obrador aproximadamente hace dos meses y ofrecieron ayuda con el título Jóvenes Construyendo el Futuro. Que además déjame decirte que es un titulazo. Es bien bonito el nombre. Porque si de alguien depende el futuro es de los jóvenes y lo construyen en el presente, no es algo de que los jóvenes son el futuro. No, 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 ya son el futuro. Su hijo se apuntó y con copia del IFE o INE. Igual en ese momento se ofreció ayuda a la tercera edad, pero nunca nos dijeron dónde verificar la resolución del apoyo. Hacemos a un lado lo que nos ofrecieron y verificamos en la página que menciona Alejandro. Sí, pueden hacer eso. Incluso pueden acelerar porque posiblemente se quedó, hay muchos casos del censo, pero ellos pueden hacerlo directamente sin intermediación en la página de internet. Entonces yo les recomendaría que sí se metieran y que comenzaran el registro. Y es algo muy rápido, no les toma más de 10, 15 minutos. Perfecto. Ana Paula, ¿vas a dar otro taller? ¿Dónde y a dónde te contactamos? Gracias y felicidades por el programa. Yo creo que sí, en aproximadamente un mes, no sé la fecha exacta. Y también va a ser ahí en el faro de la Escandón. Y me pueden contactar al 55-36-48-84-98. A ver, otra vez tú. 55-36-48-84-98. Lolita de Culhuacán, como siempre, escuchando el programa y felicitándolos de parte de toda la familia Cairo. Ah, muchos besos. Muchos besos. Leticia Vázquez. Ah, esta llamada fue de la semana pasada. Tenemos que contestar todas. Somos tres hermanas y nos sentimos culpables de que se fuera una de nuestras hermanas. ¿Qué nos aconsejan? A ver, Felipe. Pues ahí hay que ver por qué se sienten culpables, ¿no? Pero, ¿y que se fue a dónde murió o se fue...? No se falta más información, estoy de acuerdo. O sea, ¿se fue a dónde? Sí, 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 había que... ¿No? Sí. Pues sí, Leticia, si luego nos puedes dar más información. Otra llamadita. Si podíamos... Claro. Y si no, ¿qué te llamen al teléfono? ¿A cuál? ¿A los dos? Bueno, mi teléfono es el 55-4403-2530. 55-4403-2530. Y ahí, con todo gusto, los podemos ahí atender. Bueno, pues, ¿qué te parece si para que las personas que no alcanzaron ir por el lápiz y el papel, nos das nuevamente el número de la página? Es www.jóvenesconstruyendoelfuturo.stps, las iniciales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, .gov.mx. Hay un número determinado de jóvenes, o sea, ¿esto se cierra en determinada fecha o qué va a pasar? Bueno, de entradas, son 2.300.000 jóvenes, que son los que, según el INEGI y las estadísticas, se encuentran sin estudiar y trabajar en este momento. Pero es una población que cambia de manera muy rápida su situación. Entonces, si se requiriera más, el presidente ha manifestado públicamente que se ampliaría el presupuesto hasta abarcar a todo joven. La idea es que ningún joven que quiera estudiar o trabajar se quede fuera. Oye, y va a ser revolvente, digamos, salen algunos chavos y llegan otros. Así es, así es. Perfecto. Exacto. Pues, ¿qué más les quisieras decir? Pues, ¿qué les podría decir? Yo creo que un país que no creen los jóvenes, que no creen su juventud, no tiene futuro. No tiene. Y que justamente los jóvenes tienen que ser ya estos protagonistas que agarren las riendas de su propio destino y que lo construyan. Y tenemos que cambiar radicalmente las condiciones económicas, sociales, tenemos que pacificar a este país. Y yo creo que eso se resume en el esfuerzo de la inclusión. Es decir, que no haya factores de exclusión, de marginación. Todas estas condicionantes que orillan a la ruptura del tejido social, a los niveles de violencia que ahora padecemos. Yo creo que hay que ir a atacar las causas de fondo y no las consecuencias solamente. Y creo que programas como este de mayores oportunidades, que están encaminados al crecimiento económico, al desarrollo de capacidades de las personas, puede ayudar mucho. Entonces, pues que este es un esfuerzo de todos, que no le pertenece a nadie, a ninguna sigla, absolutamente a ningún partido, ninguna secretaría, ningún grupo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los mexicanos por sacar a toda una generación de jóvenes que tienen mucho que aportar. Es un mensaje a las empresas, ¿no? Un mensaje a las empresas. Que no se van a arrepentir. Imagínate la satisfacción de haberle cambiado la vida a uno, a diez, a cien, a mil jóvenes en función de tu tamaño. Y además de que se sumen a las actividades de tu empresa. O sea, no es, voy a darte una clase en un salón de clases y tengo que distraerme de mis procesos. No, es te incorporo y es aprender haciendo. Es capacitación. Se hace camino al andar. Exacto. Me gustó mucho como lo resumite. Como decía el poeta Machado, se hace camino al andar. Sí. Y bueno, y además reducen costos de capacitación, de curva de aprendizaje, de reclutamiento, de rotación. Imagínense tener durante un año a un joven y poderlo capacitar precisamente en las habilidades y los perfiles que tú requieres. Y eso sin un costo más que el de que haya un tutor encargado o responsable. Fíjate que muchos lugares me dan a mí la fama de ser el aguafiestas, ma. Sí. Yo creo que hoy no va a ser la excepción. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero quisiera puntualizar que una de las principales fuentes de inclusión que debe de haber está en la familia. Yo pienso que la familia son los primeros que debemos nosotros de empoderar al joven, de dejarlo ser, de dejarlo crecer, de dejarlo actuar como realmente se está viendo ahí en el programa, de quiénes son los que están haciendo el cambio. Y hay que darles esa libertad de poderlo hacer. Coincido, coincido con tu idea. Pero además creo que los padres tienen que ser aliados en este programa de los jóvenes. Les platico nada más de un caso rapidísimo. Era una señora que fue a inscribir, acompañó a su hija a inscribirse. Y estaba feliz al borde de las lágrimas porque decía, pues es que mi hija lleva cuatro años de haber salido de la licenciatura y no encuentra trabajo porque le piden experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia si no se les da la oportunidad? Entonces, pues claro, estaba feliz de que ya su hija esté participando en este programa. Y claro, los padres tienen que apoyarlos y que eso también va a generar mayores ingresos para las familias. Y también va a poder independizar a los jóvenes. Eso es algo muy importante y muy bonito. Tener una vida, la posibilidad de emanciparse y de ser independiente y autónomo. Fíjate que yo veo este programa, ahora que lo has platicado, como algo de ver al joven, al joven actual, en lugar del peyorativo de Nini, de verlo con más respeto, de rescatar una dignidad. Como una potencia. Así es. Y con todo el potencial que tienen los jóvenes. Exacto, una potencia desarrollada. Exacto. Y hay que pasar del Nini, del no estudia y no trabaja, al sí, sí. Sí estudia y sí está preparado y sí va a aportar. Está en camino. Exactamente. Pues es hora de despedirnos, mi querido Alejandro. Se les pasó el tiempo volando. Yo siempre digo que lo único que sabe hacer el tiempo es pasar. Y tiene mucha experiencia, ¿no? Pues así se le ha pasado todo el tiempo. No, y yo aprovecho para agradecer públicamente aquí a Luis, porque cuando yo era joven y cuando estaba en esas edades, él me dio una oportunidad que me fue una catapulta ahí para que yo luego tuviera una carrera en medios de comunicación y en la opinión pública. Entonces, pues es hasta testimonial como estas cosas sí funcionan. No, pues muchas gracias a ti, porque eres un ejemplo de voluntad, de ganas, etcétera, etcétera. De ganas. Ese es el punto. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias al ingeniero Alberto Aguilar, nuestro Beethoven de la consola, a nuestro queridísimo Morrison, productor, y nos escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes. Hasta luego. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.